Vamos a retomar un tema que anunciamos antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con la Semana Internacional del Parto Respetado. Se dio también el inicio de las actividades que van a llevar adelante distintos sectores de maternidad del Hospital Perrando. Y Somos Noticias estuvo allí para conocer la importancia y cuáles serán estas actividades. Hoy fue presentado el inicio en realidad allí en el mismo Perrando. Así es, allí hablamos con distintas referentes y en primer lugar vamos a escuchar a Delicia Sánchez, que es licenciada en obstetricia y también parte de lo que es justamente el servicio de maternidad de este hospital. Compartimos testimonios y vemos parte de lo sucedido. Esta semana comienza la Semana Mundial por un parto respetado a nivel internacional, no solamente en nuestro país. Es donde se reivindican los derechos de la mamá, de la mujer, del hijo, de la hija por nacer y de las familias. Se reivindican los derechos de estas familias en el momento de dar a luz. ¿Qué quiere decir? Que se busca el protagonismo de la mujer en ese momento tan especial en la vida del ser humano como es el nacimiento. Se busca que ella adopte la posición adecuada en el momento, que sea en el momento del nacimiento y del trabajo de parto y del parto. También se busca que permanentemente esté informada de los procedimientos que se van a realizar. En definitiva, se busca que realmente ella sea la protagonista y que todo lo que encierra el nacimiento sea tomado como un proceso natural y no como una enfermedad. Hay cifras alarmantes con lo que respectan cesáreas en América Latina, ya que es el sector de la tierra, del planeta, que tiene mayor cantidad de partos de emergencia innecesarios. Las cesáreas innecesarias realmente sí. No es el caso de nuestra provincia. Nosotros estamos dentro del porcentaje que es el normal. Por ejemplo, el 20-21% de los partos de los nacimientos son por cesárea abdominal, por vía alta. El resto, estamos dentro del 80-85% de los partos naturales o partos por vía baja. ¿Nosas actividades de la semana cómo van a seguir? Las actividades comienzan hoy aquí en el hall de la maternidad, donde estamos dando la apertura. Sí, mañana estamos en la peatonal de resistencia, repartiendo folletos, repartiendo horarios de nuestro curso de preparación integral para la maternidad, que es el PIN. Y bueno, vamos a estar informando a la comunidad sobre estos eventos. El día miércoles vamos a estar en el Hospital Luis Fleitas de Fontana, festejando allí también con nuestras colegas. El día jueves vamos a estar acá en nuestra sala de maternidad, en el pasillo de la maternidad con las enfermeras, el departamento de enfermería, que también va a brindar a las pacientes embarazadas. Un día como para que ellas lo tengan presente y no olviden que ellas son las protagonistas. El día viernes hacemos el cierre, por lo cual invitamos a toda la comunidad, hacemos el cierre en el hall de la dirección del hospital, donde vamos a mostrar un poco de la parte teórica y práctica que se realiza todos los días en el curso de preparación integral. Vamos a tener un acto muy lindo, vamos a compartir algo, así que ahí los esperamos a todos.